¡Bandori Boom! ¡Hola! ¡Hola! Vídeo de Bandori, evento único en... ...el cuatrimestre. Casi. Hace tanto que no hacemos un vídeo de eso. Ah, es de las enfermeras putillas. Las enfermeras putillas, que no me acuerdo cuándo fue. Sí, es que... Hay gente que me suele pedir más vídeos de Bandori. Yo te pido más vídeos de Bandori. Pero es que... Pero de mí pasa totalmente. Es que juego menos y farmearme las estrellitas es como que me cuesta bastante más que... Estamos comiendo. Y merendando. Sí. Esta figura no se mantiene solo con ensaladas, ¿vale? Hay que comer mierda de vez en cuando. Total. ¿Qué estaba diciendo? Eso, que me cuesta farmear con... Entonces, pues no te arraigo con tantos vídeos de Bandorimbo porque no... Porque no me da la vida, ¿vale? Si me regalasen joyitas, pues yo lo hacía. Pero como no es el caso, pues no. Te hago mucho caso, ¿eh? Estamos con... Masticando. Bueno, total. Que después de la actualización, esta tocha que nos han metido nos traen un... Dream Festival. Me encanta la musiquita hecha Halloween. O sea, es súper guay. Detalles tontos que molan. Que molan, efectivamente molan. Para navidades, no espero menos. Total, pues eso. ¿Qué ha pasado hicieron? No sé. ¿Cuánto llevas cuando? No, es que este server no lleva tanto. No lleva un año este server. Este juego. Sí. El japonés sí. Pero como no lo sé. Bueno, total. Dream Festival. Cuatro estrellas por dos. Lo que significa. Seis por ciento. Nada. Tengo diez mil estrellas. No sé si tiraré las cuatro o... Igual lo que hago con este juego es simplemente tirar en Dream Festival. Porque... Es como que no he terminado de... Involucrarme tanto como en Doflies, podríamos decir. Entonces, por mucho que mire las cartas nuevas que vienen. Que vienen. Si dices, va, esta es bonita, esta es tal. Pero no es como, buah, hostia, la necesito en mi vida, ¿sabes? Es que yo no lo llamaría involucrarte. Yo ya lo llamaría un poco... Dañino. Dañino. Lo tuyo con... Lo believe. Adicción absoluta. Ahora me limpio las manos en el pantalón. Ya. Lo disimuladamente que no se ve en el vídeo. Pues eso. Que... A no ser que salga alguna carta así de repente maravitupenda... Wuuu. En principio pues igual tiro solamente en los Dream Festivals. Que así me da tiempo de ahorrar un poquito más. Y yo que sé. Y me da un poco igual que cuatro estrellas me salga. Mientras no sea duplicada. Eso... No. El Dream Festival es las URs por dos. ¿Qué coño he dicho antes de empezar? Es que estoy comiendo. No puedo atender y comer a la vez. Mira, por dos. Bien grande que lo pone. URs. Que no cuatro estrellas. Cuatro Rs son cuatro Rs. Jajaja. Jajaja. Estoy un poco idiota hoy eh. O sea, se me cruza la mente, el cerebro y la lengua. Y no sé lo que digo. Lo que pienso y lo que digo no coincide. Es por el calor. Hace un calor apestoso. Hace... Felicidad. Está la tormenta esta viniendonos encima que ahora mismo hay una humedad, un calor, un asco encima. Bueno, total. Eso, que ya está. Nada más que explicar. ¿Le damos o qué? G. Templates. Dos mil quinientos estrellas. Bandurimbo. Canté Toretto Party. Ay. Ver vídeos de YouTube y comer era una maravilla cuando lo hacía yo. Cuando eras joven. Me cogía mi fuet. Mi bolsa el chicho. Os invitamos a cochinaditas estas si querés. Lento, lento. A que os invitéis vosotros porque nosotros nos vamos a mandar esto. No, no lo podemos mandar. Uy. Bueno, puede haber flip. Confiemos en el flip. ¿Aquí hay flip? Sí. O sea, flip. Realmente es un flip o...? No, no es un flip. La última... Pero la última vez... Surprise. Surprise, bitch. Oh, bueno. Por lo menos van a ser dos porque ha salido ya. Era tomo... Eh... Chugu, ¿verdad? Sí, chugu. Chugu, te tengo chugu. Chugu de las aguas. Chugu. En fin. Este juego está súper truco. O sea, hay como... Toma, toma pienso. Ay, mogollón de cartas que no tengo y solo me tocan copias. Es que es una mierda. Voy el atasco mental. Se ha roto el móvil. Hola. Ya está. Madre... De Dios. Madre de Dios. Bueno, bueno. ¿Cómo viene el móvil? ¿Cómo viene el móvil? ¿Cómo viene el móvil? Arisa. Se acabó. Se acabó. Sí, acabó. Vámonos. Oh. Habumi. Hola, Yukina. Hola. Yumi. Hola, Yukina. Hola, Yukina. Hola, Yukina. Hola, Yukina. Ya te tengo, Yukina. Vaya mierda tirada. No quiero copias. Dos de dos. Vamos ahí. Idolízalas. No, es que aquí no funciona así. Aquí no idolizas con copias. Idolizas con otros recursos. ¿Y para qué vale tener copias? Para nada. ¿En serio? A ver, puedes subirle la skill a la copia. Más a lo tocho, digamos, con una copia. Ajá. Pero para poco más. Para poco más. Para venderla y comprarte cosas de 3 estrellas. Pero... Pfff. Este juego está muy para pagar. Pfff. Sí. Por eso es como... Bueno. Te vamos en el Dream Festival. Que no te salga ya de aquí a 4 o 5 meses pues otra vez. YOLO. ¿Cuánto fue? YOLO. YOLO. Otras 3 más. ¿Vas a tirar otras 3 más? YOLO. Sí. ¿Por qué no? No sé. Según. Ya veremos. YOLO. 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 Bueno, yo soy maravillosa. Maravillosa. Es de... Dudoso criterio. Jajaja. Salimos super guapos. No, ¿sabes? Tú tampoco es que salgas muy guapa, eh. Oye. Jajaja. Respeto. Respetame. Respetame. Respeto. A mi vida. Anda una nueva. Hola. Haga. Tienes pelo rosa. Sí, tienes pelo rosa. ¿Qué pasa? No desanime tú o qué. Lo raro es que lo tengan negro. O marrón. Jajaja. Sí, pelo morao. Me gusta el pelo morao. Ahí va. Me gusta el morao. Me gusta el morao. El pelo morao es un poco más. Otra con el pelo rosa. ¿Me tiño de morao? No. Hola, Lisa. Lisa, que han cambiado la Seiyu de Lisa. Han cambiado la Seiyu de Lisa. ¿A qué? Ah, la Seiyu. La vocalista. La dobladora. La dobladora en general. O la Tomoe. Te tengo también, ¿verdad? Uh, run. Uh. Run, Robert, run. Te tengo, te tengo, Tomoe. La, 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 la. No será que este juego solo te saca las que tienes, ¿no? Igual es eso. Igual tienes dos tiradas iniciales y a partir de ahí solamente te van a salir copias de lo que tiraste ese primero. De hecho, en la primera, en la primera vez que tiraste, te salen cinco o cuatro R's y ya está. O sea, las hostias hay, y esto está gratis aquí, las cuatro estrellas están. ¡Es moca! No tengo cartas de moca, creo. ¿Por qué sabes? ¿Por qué? Por la, por la silueta. ¡Hola, moca! ¿Qué da miedito o qué? Mira, mira, run. Tiene algo raro en el pelo. Es una mecha. Es la prota de Kill la Kill. Es una mecha. Mira, no lo había pensado. No lo había pensado. ¡Bien! Vamos a verla. Me gustan estas caras. Sí, las caras ahí. Iba a hacer así, pero no es así. Es así. ¡Ay! En fin. Esto, bueno, ya es mejor que antes. Ya es una, por lo menos, una dos estrellas nueva. No, dos. Dos estrellas nuevas y una tres estrellas nueva. De moca. Encima de moca no tenía ninguna. Así que... ¿Es un tipo de café o es cosa mía? Un chocolate, creo. ¡Qué rico! ¡Otra más! ¡Otra más! ¿Quieres darle tú? Sí, muy not. ¿Con el dedo al pie? ¿Me puedo dar? No. 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 ¿Yo no soy él? ¡Qué desfamo! ¡Pas! 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 Me da tiempo. ¿Te cuentan cosas interesantes? ¡Bueno Esbirro! ¡Bueno Esbirro! ¡Bueno Esbirro! ¡Hola Cono! ¡Hola! ¡Pas! ¡Pas! Mira, te has rascado... Te has ganado el rasca de la barba. ¡Ja! El rasca de la barba te has ganado. ¡Ja! Ahora que no sea. ¡Ahora que sea una copia! Ahora que sea una copia... Pero es automáticamente ya tenemos una cuatro Roquefort. Una cuatro Roquefort, sí, pero... Pero puede ser una copia y nos reímos todos. Yo no. Yo no me río. ¡Yo tampoco! ¡Hola Maya! ¡Uy! 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 ¡Kimino! ¡Hola Baby! ¡Este es el señor! ¡Este es el señor! ¡Este es el señor! ¡Este es el señor! ¡Kaoru! ¡Me encanta Kaoru! Me han salido ya como tres copias de esta carta. Kaoru me adoras, lo sé, pero suficiente. ¡Enough! Tráeme cuatro estrellas, Kaoru, si quieres. ¡Ay! ¡Qué cruz! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Give it to me! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Give it to me! ¿Dónde está que no está? ¡Vamos ahí! ¡Hola! ¿Era Chisato, no? ¿Era Chisato? Sí, es Chisato. ¡Déjale hablar! ¡Hola Chisato! ¡Hola Chisato! ¡Hola Chisato! ¡Bien! Pero es una nueva y encima verde no tengo. ¡Cuatro estrellas verde! ¡Me viene bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya! Ahora mismo el evento que hay ahora es pure, ¿verdad? Sí, creo que es pure y da lástima. ¡Uy! ¡Me vienes muy bien Chisato! ¡Me vienes muy bien! ¡De nada! ¡Jajaja! ¡Ya te he dado las gracias antes! ¿Qué más quieres? ¿Puede haber otra? ¡Por poder! ¡Jajaja! ¡Por poder podían ser todas! ¡Todas! ¡Uy! ¡Otra Chisato! ¡Mofos! ¡Doble Chisato! Pero que todas tienen el mismo perfil aunque lleven ropas así extrañas. ¿Eh? Aunque lleven rollo disfraces y estas cosas. Pero si se les ve, si se les ve, si se les ve, si se ve. ¡Chisato también! ¡Ey! ¡Nueva! ¡Esta Chisato es bonita! ¡Esta me gusta! ¡Nada pues! ¡Tirad a Chisato! ¡Tirad a Chisato! ¡Vay! ¡Mera! ¿Cómo es la idolización? No se ve. ¡Joder! Luego, luego haré. Las que pueda las idolizaré y meteré también a idolizaciones viejas que en el último vídeo de Avento Nimbo no me acordé de meter. ¿Y dónde están esos vídeos? ¡Aquí en mi móvil guardados desde hace seis meses! ¡No, no! Que tiene el móvil lleno de fotos y vídeos y cosas. ¡Sí! ¡YES! ¡YES! ¡Y! ¡Otra Chisato! ¡Hola Chisato siendo peinada! ¡Mira! ¡Tiene tantas cosas como tú de pintar! ¡Sí! ¡Me he comprado hoy un pincel de difuminar! ¡Lleva una racha! ¡De difuminar! ¡Me he comprado una paleta de sombras de ojos maravillosa! ¡Una palette! ¡Una pinto no palette! ¡Súper preciosa! ¡Es que no pastel palette! ¡No, pastel palette no! ¡Y bueno, Kaoru, que ya la... ¿Ves? Aparece ahí delizada porque ya la tengo delizada. Y la tienes aquí. ¡Besto guy! ¡Besto juzgando! ¡Buah! ¡Marida! ¡Kaoru, besto marida! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿qué? La última, ¿no? ¡Ah, todavía queda! ¡Queda una! Vale, ¿y ahora qué? ¿Quién le da? Vale, ¿vuelveme a dar tú? Dos y dos... ¡Asi me humillas! Vale, sin miedo No, ya te he ganado, directamente ¡Ah! Sí, sí ya me ha ganado. ¡Pero humillame más! ¡Vamos! ¡Bum! Crash ¡Boom! Crash Se supone que es un rayo boom... ¡Tchuu! ¡Ton-mo-eh, ¡Chum, chum! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa ha! ¡Uy! ¡Bueno, confiamos en el flip! se viene el flip yo estaba nervioso se viene el flip vamos que se viene el flip josus con la enfermera zaya dios mio de mi vida hola canon happy lucky happy lucky smile hola canon bien canon porque todas salen comiendo pasteles y cosas cosas porque saben lo que hacen el flip enfermera putilla 4 enfermera putilla Es el primer apuntillo Se ha puesto el rojo de repente No mudas No me quiero bailar La cura con pastel Bueno ya La cura con pastel Lasca, 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 lasca Acu Oh my god, el flip No hemos acabado A partir de ahora vas a jugar tú a esto ¡Vamos, hay tres estrellas! ¡Nicherú! Ah, esa es la tía que está dentro de eso No, esta no es la que se mete La que está es de aquí Pero Canon no es la que se mete en el muñeco ¿Y por qué le ponen eso? ¿Por qué mosquea? No, porque... Es que de hecho La cantante del grupo Se cree que el bicho es de verdad Es como Y no ha venido Michelle Y le dice a esta Es como que es un representante Y no está Michelle Y le compramos algo Para llamarle Michelle ¿En serio se piensa una niña de esos? Ya lo hizo todo ¡Haro Happy! Una idol, ya lo hizo todo ¡Haro Happy! No, estas no son idols No, ¿qué son? No, son bandas Son músicos Músicos, músicas Hola Hagumi Hola Rin No me ha dado tiempo de ver No me ha dado tiempo de ver Hola Lisa Te tengo, ¿verdad? Sí, te tengo Lisa Yo creo que sí Sí, ¿no? No sale New Así que sí te tengo Uy, que no hemos terminado ¡Que no hemos terminado! ¡Bum! Michelle Te he humillado un poco ¡Bum Michelle! Así, vas a jugar siempre tú No, ya está Ya, una vez que ya subo Un listón muy alto ya También tenemos esta Michelle ¡Me da la cabeza! ¡Me da la cabeza! Oye, nunca sale con esto así Estar casi así Delante de la cantante ¡Para que se muera del susto! ¿No? ¡Oh my god! Pero deja, que quiero ver Ahora, pero vemos las cartas No pasa nada No, pero me quiero los monigotes ¿Los monigotes? No te siguen los monigotes, ¿vale? No te preocupes ¡Me la está comiendo tarta! ¿Qué pasa con el... ¿Cómo se dice? ¿Con el qué? Con el efecto este Que se pone por detrás Yo que sí ¡La purpuiluminación! Con filtros de Instagram ¡Enfermera putilla! No va de enfermera Aquí no Luego va de enfermera Es que la historia del evento este Es que su hermana mayor Se pone enferma Y entonces la pequeña le cuida Con pastel Le cocina a ella la comida Y le lleva cositas Para que esté bien Y los medicamentos Y le... Ah, por eso te traíste A tu hermana pequeña Que es enfermera Todo está relacionado ¡Oh my gosh! ¡Hola Canon! ¡I want to help! ¿Qué le pasa a esa? ¿Quiere hacer cochinadas con el oso? ¡No! Con los furris ¡Le van los furros! ¡Le van los furros a Canon! No se lo ha cantado antes, ¿no? No La batería Y esta ya la tenemos ¡Mírala! ¡Qué jersey, por Dios! ¡Mira qué piernas! ¡Give me that pierna! ¡Mira qué muslo más rico! Como todas las niñas de anime ¡Mira qué muslo más rico! ¡En vaselina pura! ¡Rico, por Dios! Y una vez que también está idolizada, DJ perrete, DJ osete, es un perro, DJ osete, es un perro o un oso, hay una uerre suya en la que sale con, no sé si es en un colgante o en el gorro que pone Bad Bear, o sea, vale, no vamos por rosa, te callas, pero no son unos rosa. Ese sí. Vale, pues, un perro tampoco. Ay, espera, espera, que ahora nos queda vender las copias que tengamos y a ver si nos llega para un ticket, ¿ok? Un ticket, ¿ok? Un ticket, ¿ok? Un ticket, ¿qué? Ticket, ¿qué? Uy, tengo muy poquitas, no sé si me va a llegar. Uy, no me va a llegar, ni de coña. Bueno, pues no, no llega, da igual, ya las venderé poco a poco en próximas ocasiones. Eh... Quiero ver... Ahora hacemos finalizaciones y las ponemos al final del vídeo junto con todas las que tengo retrasadas, ¿vale? Algunas se me habrá perdido por ahí o no, se me habrá olvidado de grabar, me pasa bastante, pero bueno. Un aplauso para el esbirro, que lo ha hecho muy bien. 10, 10 más. ¿Te has ganado? Otra rascada de barba. Wow. Rasc, 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 rasc. Estamos que no salimos, eh. Rasc, rasc. Dice, hay gente que dice que cuando te haces una cuenta y juegas tú. ¿A qué? No sé. Podemos competir a ver quién consigue mejores cartas. No, no me sé si te acuerdas. Ah, sí, ¿te puse una fácil? No sé si era fácil. Sería fácil, hombre, no te voy a poner una experta así de buenas a primeras. Tengo hace un grano un poco feo. Una y no más. Una y no más. Pues yo tengo una idea de vídeo, de jugar, porque puede ser gracioso, pero... ¿Tengo que jugar yo? Más o menos. ¿Otro día? Tengo como ideas de vídeos ahí metidas en la cabeza. Y no sé muy bien qué hacer con ellas, pero algún día va cambiando el color de la cámara. ¿Por qué? Bueno, pues eso. Oye, dos, cuatro estrellas nuevas, no dupes. Bastante bien, ¿no? Sí. Otro día tiras tú todo. ¡Gracias! ¿Desde hace cuánto años te salían dos? ¿Cuántas estrellas hay? Es que nunca he tirado tantas seguidas en este juego, creo. En las enfermeras putillas igual. No, solo hemos tirado tres, ¿no? Cuatro. No, no, yo qué sé. ¡YOLO! Ha estado bonito. Ha estado bien. Me voy feliz a casa. Ya estoy en casa. Me voy feliz a jugar al ordenador. O a editar el vídeo, más bien. Hacéis trabajar. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!